Como ya sabéis, gente, el otro día presenté este micrófono en mi canal, el unboxing y todo, y unas pruebas de audio. Luego el último vídeo que he hecho, que no recuerdo de qué va, salía con él. Y bueno, alguna gente me ha preguntado por privado que qué tal el Linux. En aquel vídeo, en el último vídeo que hice, comentaba que para Linux no era una buena compra. Entonces quería un poco matizar y dije en aquel vídeo que haría un vídeo siguiente explicando esto de por qué para Linux no es una buena compra o sí, depende. Entonces quería explicar un poquito qué pasa con este micrófono en Linux. Entonces, cada vez más, yo diría que prácticamente todos los micrófonos... Este es un micrófono USB de Sur, el Sur MV6. Y ya prácticamente la totalidad de los micrófonos de las grandes marcas, micrófonos USB e interfaces de audio USB que van saliendo, están hechas para manejarlas por software. Es decir, no es solamente enchufar una tarjeta de audio porque un micrófono USB no deja de ser al final un micrófono, que es una tarjeta de audio dentro del micrófono, ¿no? Una pequeña interfaz de audio dentro del micrófono. Pero a las micrófonos por USB y a las tarjetas de audio o interfaces de audio USB modernas le ponen una serie de software para añadirle extras, ¿no? Yo siempre he estado un poco en contra y siempre me he comprado interfaces de audio que no requirieran software para activar ciertas características. Porque a mí siempre me ha gustado, yo que soy de la vieja escuela, me ha gustado que todo se maneje vía hardware con un botoncito, ¿no? Le das al botón, esto para esto y esto para el otro. Pero tanto los nuevos micrófonos de la marca Azure, la marca Rode, etcétera, implementan unos añadidos por software que no tienen, o que tienen, mejor dicho, otras interfaces de audio buenas y lo que hacen es condensar esas mejoras de interfaz de audio, como, yo que sé, recortar ruido de fondo, como compresores, como filtro de paso alto, etcétera, lo condensan, lo concentran en su software y algunos micrófonos pueden guardar esos cambios que hagamos en el software dentro del propio micrófono y otros micrófonos pues no lo guardan, lo guardan en el software. Y este micrófono, este Shure MV6, requiere de su software para configurarlo y para activarle ciertas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con esto? Pues en Windows y en Macos no pasa absolutamente nada, porque todas las compañías de micrófonos de interfaces de audio sacan, todas las compañías que presentan software para estas cosas sacan su software para Windows y para Macos. Todo perfecto, muy bonito, brilli, brilli por aquí, brilli, brilli por allí. ¿Pero qué pasa con Linux? Que Linux en estos casos es el gran olvidado. Y para Linux no hacen software. Never, nunca, jamás. Y ese es el tema. Entonces os quería explicar un poquito qué pasa si os compráis este micrófono y tenéis simplemente Linux, el cual yo ya os adelanto que no lo recomiendo si usáis únicamente Linux como sistema operativo. ¿Por qué? Os lo voy a aplicar con este ahora mismo. Aquí estamos en el software Shure Motiv Miss, es el software de manejo de este micrófono. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, vemos la interfaz de audio y tenemos aquí dentro de la mezcladora lo que sería el micrófono. Y si le damos aquí la ruedita, entonces podemos manejar, dijéramos, podemos manejar todos los aspectos del propio micrófono desde la ganancia. Ahora mismo lo tengo puesto en automático, como veis por aquí. Ok, a ver si me retiro que me vea un poquito. Ok, venga. Podemos manejar desde la ganancia, lo podemos quitar en automático y podemos usar nosotros el nivel que creamos conveniente. Este micrófono en concreto tiene en el tema de ganancia automática, él solo va, digamos, hace cálculos y te deja una ganancia acorde con tu voz y con las condiciones de donde estás grabando. Luego tenemos aquí, bueno, la ganancia, si la podemos manejar en Linux. Yo he conectado esto en Arlino, en Linux Mint, en Fedora y he conectado. Y si eliges en el panel de sistema o de plasma o de genome, en la opción de audio o de cinema, lo que quieras, este micrófono USB como entrada de audio y este micrófono USB como salida de audio, sí puedes manejar la ganancia. Te sale, como este software recuerda cómo lo hayas configurado, cómo lo hayas dejado configurado, al llevarte el micrófono en Linux vas a tener lo mismo que hayas configurado en el micrófono, en el software que se ha quedado guardado dentro del micrófono. Si tú has dejado un tanto por ciento de ganancia, ese tanto por ciento de ganancia va a existir si te lo llevas a Linux, es decir, es el mismo. Y por ahí no vas a tener problemas, vas a poder subir ganancia y vas a poder bajar ganancia, pero hasta un tope que tú hayas marcado aquí. La mezcla de monitoreo o la mezcla de monitor tenemos dos. Tenemos el nivel del micrófono para escucharte a ti mismo, para saber si estás rompiendo el audio, para saber si tienes que subirte o bajarte el nivel por si hay mucho ruido, para controlar todo tu voz en tiempo real. Aquí con el software sí puedo bajar, ahora mismo yo no me estoy escuchando por los aurigulares, sino me estoy escuchando normal. Y si subo la mezcla de monitoreo, pues sube el volumen de lo que yo estoy hablando en tiempo real, aquí para monitorizarme, para saber si estoy saliendo bien. Esto no existe en Linux. Los micrófonos antiguos por USB, algunas marcas todavía quedan que lo tienen, tenían también la opción monitorearte en tiempo real y tenían un botón físico, una ruedita física. De hecho yo creo que tengo ahí un Rode, el Rode NT-USB Mini que lo tiene. Y tú te bajas o te subes el audio del monitoreo. Pero este no trae botón físico, no trae botón físico. Lo que trae es vía software. ¿Qué pasa con esto? Que en Linux no te puedes monitorizar. Te puedes monitorizar si lo dejas aquí en un tanto por ciento. Yo ahora mismo, como veis, tengo la mezcla de monitoreo al 75%. Entonces si lo dejo aquí y luego le doy aquí arriba el candadito para guardar cambios, guardo los cambios dentro del micrófono. Si me llevo el micrófono a Linux, voy a seguir monitorizándome a un 75%. Pero si allí lo quiero bajar porque me molesta por lo que sea, no lo puedo bajar. No existe la opción de monitoreo en Linux porque no existe este software en Linux, el Shure Motive Mix. Y vas a tener que, si lo te llevas a Linux con esta configuración, que quedarte siempre con esa configuración o quitarte los auriculares y no monitorizarte. Es otra opción, dejarlo al tanto por ciento si quieres abajo al 0% y no monitorizarte. Voy a bajar un poquito que me estoy quedando sordo. Venga, el nivel de reproducción. Esto sería, esto sería mayormente el audio de la computadora. Si tú estás escuchando en YouTube un vídeo mío o estás escuchando a G-Balvin, yo qué sé, o a Babuni, esto es el volumen normal y corriente de toda la vida. Como esto es una tarjeta de audio por USB, tú bajas y subes, bajas y subes el volumen del audio de tu computadora. De esto se puede hacer normal. No hace falta software. Lo puede hacer en Windows, en Linux y aquí. Pero que sepas que no tienes monitoreo. Si tú te has dejado el monitoreo a un 75% y también subes o bajas el nivel de audio normal, si te pones los auriculares, aparte de escuchar la música y tienes el micrófono encendido, no mute, te vas a escuchar a ti también porque has dejado esto al 75% y te ha ido luego y no lo has dejado. Sí, porque guarda los cambios en el micrófono. Bueno, el tono, bueno, el tono, yo me comentaron que salía un poco oscuro mi voz, era diferente, lo he subido un poco más a brillante, a un 65%, como veis aquí, 60% de brillante. Es decir, tú puedes poner el tono oscuro, natural o brillante, que te da la voz un poco más, digamos, más graves o más agudos. Yo lo he subido un poco al 60% hacia brillante. Esto no existe para Linux porque no existe el software MotivMix para Linux. Entonces, si tú quieres en Linux tener una voz más oscura, más natural, más brillante, tienes que configurarlo previamente en el software. O lo dejas de fábrica, le dices restablecer los valores por defecto, lo dejas de fábrica. El eliminador, el aislamiento de tu voz en tiempo real, esto que te elimina ruido y se centra en tu voz y te elimina ruido de ambiente alrededor. Solo existe aquí, en MacOS o en Windows, porque existe simplemente a través del software MotivMix. En Linux no tenemos ese software. Entonces, si esto lo quieres, si quieres también activar esta opción, si te vas a Linux, tienes que dejarlo activado aquí. Como dije antes, por suerte, por suerte, este micrófono, la configuración que le hagas en su software, en Windows o MacOS, la recuerda, la guarda dentro. Y si te la llevas a Linux, lo vas a tener aquí en Linux. El poppeo, el antipop digital, lo mismo. Lo vas a tener en Linux si lo activas aquí. Si lo activas aquí en su software, no. Y el filtro de paso alto, exactamente igual. Lo vas a tener si lo activas aquí. Si no lo activas aquí, no. Es decir, resumiendo. Bueno y malo para Linux. Bueno, calidad Shure, micrófono. Es decir, un micrófono Shure y la calidad contrastada de Shure. Aunque no se pronuncie así. Hola. Es calidad. Es audio de calidad porque es un micrófono de una marca renombrada que tiene muchísimos años en el mercado. Y Michael Dazos grabó el disco más vendido de la historia. Si recuerdan cuál es. El thriller. Con un Shure SM7. Calidad Shure. Entonces, en Linux vas a tener la calidad de ese micrófono. Lo que no vas a tener es el poder de configuración de este software. De software Motiv Miss. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si lo quieres disfrutar en Linux, lo tienes que configurar antes. Tienes que tener Windows sí o sí o tienes que tener Mac OS sí o sí. Y configurarlo a tu gusto para luego llevártelo a Linux y como recuerda la configuración que lo hayas marcado y hayas salvado los cambios, pues lo vas a poder disfrutar el Linux así. Pero que sepas que cuando quieras hacer un nuevo cambio en el micrófono requiere de su software sí o sí. Y el Linux no lo va a tener, a no ser que se pueda instalar con Wine, que no lo sé, porque está en estado beta y todavía en Mac OS va a regulenche. O que alguien lo saque en Flashpack, que no creo. Pero bueno, esto es lo que hay, gente. Las empresas, las grandes empresas, no hacen su software para Linux, lo hacen para Mac OS y para Windows. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a la hora de buscar un micrófono, una interfaz de audio por USB o micrófono USB, debemos informarnos antes de cómo funciona. Por si los que usamos Linux, los que usamos multisistema o yo, yo no tengo problema. Lo puedo disfrutar a los mismos Mac OS en Windows y en Linux porque tengo tres sistemas y los tres sistemas de uso. Pero si tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, usas únicamente Linux y te quieras comprar una interfaz de audio por USB y te quieras comprar un micrófono USB, infórmate antes si requieres software como este o como Rode para el último Rode que requiera ese software, que ese micrófono requiera sí o sí ese software para activar ciertas cosas o ciertas configuraciones que traiga el micrófono. Si es un micrófono antiguo de conectar y listo, no pasa nada. Si es una interfaz de audio como una SSL 2 Plus, una Motu que no tiene software de manejo de configuración, como las que tengo yo, pues no pasa nada porque es todo hardware y ahí no hay software de configuración. Si es una Rodecaster Pro, si es las últimas, las Focus Ray, Scarlett de cuarta generación, sí requieren software también. Y como dije al principio, cada día esto viene más así, es decir, que las empresas que hacen hardware de audio, ya sea micrófonos USB o interfaces USB, ya la hacen con software para configurarlas. Entonces, si no sacan ese software para Linux, que lo dudo, pues hay que atenerse y hay que buscar alternativas que no requieran software para manejar o para configurar cosas básicas que hagan funcionar un micrófono USB o cosas básicas que hagan funcionar una interfaz de audio por USB. Entonces, ¿lo recomiendo para Linux? Si tienes Linux, ya has visto, si eres multisistema y tienes Windows o Macos para configurarlo, para llevarte a Linux, tú mismo, si te niegas a usar un sistema propietario como Macos o como Windows, y tu cuñado es el Real Madrid y no te quiere dejar su Windows para que enchufes el micrófono para configurarlo, no te lo compres, si tienes solamente Linux, no te lo compres, no te lo recomiendo porque no lo vas a poder configurar y tal como lo saques de la caja es como se va a quedar con la configuración que tenga estándar, que sea la palabra de fábrica, y no vas a poder hacer otra cosa. Eso es lo único que puedo decir, gran micrófono, pero gran fallo de no hacer software para Linux. Así que dale click, suscríbete ya, Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás, en el mundo lindo, juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.